Bueno profesor, buenas tardes, esa es la presentación de mi proyecto o de mi video que usted nos pidió Es el exponer el tema de compuertas lógicas Y bueno, para comenzar con el video, empiezo con mi presentación Que es el nombre de la materia, el nombre del tema a exponer, mi nombre completo El nombre de mi carrera, mi número de control, su nombre y el nombre del instituto Y bueno, pues yo soy el compañero que quería ingresar y lo pudo hacer, muchas gracias Ok, vamos a tener que empezar a definir conceptos para poder llegar a lo que es, al poder explicar lo que es una compuerta lógica de su funcionamiento Y ok, primero hay que definir lo que es un circuito electrónico digital Se llaman circuitos lógicos ya que con entradas adecuadas de información se establecerán caminos de manipuleos lógicos O sea que insertando algún tipo de señal vamos a obtener algún tipo de señal diferente al que hemos insertado Después número 2, compuerta, lo que es que es una compuerta Es un bloque de circuitería que produce señales de salida lógica que bien podría ser un 1 o un 0 Ya que estamos trabajando con un sistema binario Dependiendo de lo que insertemos igual si se satisfacen las señales de entrada Veríamos algún tipo de señal saliente distinto Ok, lo que es usos de las compuertas Conquina información usada para calcular o controlar Puede ser operada por, no sé, procesando señales binarias a través de algunas combinaciones Combinaciones de circuitos lógicos, ¿no? Con cada señal que representan una variable y transporta un mismo información Que sería bien un 1 o un 0 Es decir, la información Ahora, lógica binaria Existen tres tipos de lógica binaria Que podría bien ser Bueno, no existen tres tipos Pero son las más básicas Que sería la and o not Las tres llevan por nombre O bien su nombre es en inglés Ya que and se refiere a lo que es una y Que podría ser Ya que ingresando algún tipo de señal Vamos a tener algún tipo de señal Combinando las dos O Se infiere a la letra O Dependiendo de si es una u otra Y not El nombre en inglés es referido a que Es como que inversor Si nosotros metemos alguna señal Se podría decir X Por decir Va a transmitir una señal tipo Y O sea, diferente a la que hemos A la que hemos Canalizado Ok Continuaré a explicar Lo que son las lógicas binarias Que como acabo de decir Estas tres son las más básicas Aquí aparece el diagrama Y la tabla de verdad En la tabla de verdad Vamos a ver De una manera tabulada Como es O que valores vamos a tener De señal Al finalizar O a la señal de salida Por ejemplo Aquí tenemos el terminal A y B Y aquí tenemos el terminal F La terminal F significa función Que es lo que vamos a Obtener el resultado De estas dos señales Función Se repite en los tres circuitos En los tres Diagramas Y por lo tanto es una función Ok En tabla de verdad Como vamos a manejar Simplemente dos datos Que serían uno y cero Que son los datos Que vamos a poder ingresar Si ingresamos un valor Cero Que sería aquí Un valor cero Y un valor cero Se va a ver reflejado Acá como un valor cero Ok En la lógica binaria AND Dice que Si ingresamos un valor cero O un valor diferente La lógica O la función Que vamos a obtener Va a ser cero Que para poder obtener Una señal de función uno Tenemos que Ingresar Dos valores uno Y ok Un ejemplo Como tenemos Simplemente dos terminales El total de combinaciones Que podemos obtener Simplemente va a ser cuatro Si ingresamos ahora Un valor cero Y un valor uno Vamos a volver a tener Por consecuencia Un cero Que es lo mismo Que es lo mismo Porque no son valores uno Y viceversa Si ingresamos un valor uno Y un valor cero Obtendremos el cero Pero si ingresamos un valor uno Uno Por consecuencia Nos va a dar La función uno Y simplemente Estos son dos Y simplemente Va a dar uno En este caso En este tipo Ok En la función Or Dice Que No importa Que haya uno Y un cero La función va a dar uno Si ingresamos cero Y cero Lógicamente va a dar cero Porque no estamos en cero Ningún valor Así que no podemos Obtener uno Pero Si ingresamos Uno Y abajo dejamos el cero Sería Uno Cero Y obtendríamos el uno Porque para poder Obtener el uno No se necesita Que el uno Se repita dos veces Simplemente ingresar El valor uno Y ya el valor cero O uno Y obtendremos el uno Y viceversa Valor cero Valor uno Y obtendremos el uno Y por consecuencia Uno Uno Nos va a dar uno De función En la Lígica Binaria Not Tenemos que Tenemos simplemente El puerto A Y la salida F Que es la salida de función Y el puerto A De vamos a ingresar La función Los valores Si ingresamos Un valor cero A lo que se refiere Not Not Es un Lígica binario Inversor O sea que El valor que Insertemos O que debemos Lo va A invertir Y nos va a dar uno Si le damos Un valor uno Pues salida Obtenemos Un valor cero Y ya es como Trabajan Estas tres Lígicas binarias Que serán Las más básicas Y bueno Con eso Concluiría La explicación De lo que es Una Compuerta lógica Trabajan Trabajan Trabajan